Chica, chica, chicos, 19 de diciembre del 2023, aquí estamos en Jerez Zacatecas, aquí estamos ahorita, chicos, en Jerez Zacatecas, el 19 de diciembre del 2023. Aquí andamos ahorita, este es el Jardín, y así se ve ahorita, ¿sale? Así se ve ahorita, a la una de la tarde. Muy bien, chicos, seguiremos grabando en un ratito más, a ver qué más grabamos. Pues, vi, chicos, aquí andamos en las calles de Jerez, ahorita vamos en la calle Culebrilla. Culebrilla, ahí está, aquí vamos caminando. ¿Sale? Así se ve ahorita, no sabemos si vaya a llover, se ve medio nublado. Pero bueno, allá está la escuela López Velarde. Y pues, bueno, aquí vamos, chicos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, mi gente. Vamos por la Culebrilla. Bueno, es la calle, así se llama, ¿ok? Así se llama la calle Culebrilla. Aquí vamos a media calle, este, para que vean las casitas, vean las calles, cómo están. Qué bonito. Y así está la cosa, mi gente. Así está la cosa ahorita. No sé si vaya a llover. Pero está medio nublado, no está haciendo frío. Está muy clima, está bien. Y estas son las callesitas del famosísimo Jerez Zacatecas. Miren, qué tal el piso. Estas son las callesitas, así. Estas son sus callesitas, miren las banquetas, están muy, muy pequeñitas. Le tiro pequeñitas. Pero bueno. Seguimos todavía en la Culebrilla. Ahí dice calle Culebrilla. Y acá, pues, esta calle, no sé realmente cuál sea, pero... Estrella. La estrella. Y esto supuestamente era un molino antes. Esto que está aquí era un molino. ¿En qué año sería? No sé, pero... Era un molino. Y aquí seguimos. Seguimos avanzando, mi gente. Ahí están las calles. Las puro paredes de adobe. Y bueno. Bueno, mi gente, que vamos a llegar a la calle Tres Cruces. Esta es la calle Tres Cruces. Y la Culebrilla. Si se van así como para allá. Allá y para acá, vueltas, está el jardín, el centro y eso. ¿Ok? Y si se van como para acá, pues no sé qué queda para acá. Pero, pues, termina de haber algo. ¿Verdad? Pero aquí es. Esta es la Tres Cruces. Sale. Bien. Ahora sí, mi gente, aquí estamos en el jardín de Jerez. Ahorita son las seis de la tarde, más o menos. Un martes 19 de diciembre del 2023. Y así se ve ahorita el jardín. Así se ve ahorita. Ahí anda la Suki que no quiere salir y ya salía. Y pues bueno. Pues ahorita sí como se ve. No hay mucha gente. Está un poquito frío. Un poquito frío, pero pues bueno. Ahí está. Y ahí está. Ahí está la Suki. Y aquí andamos. Sale, chicos. Sale, pues, mi gente. A rato, a ver qué más grabamos. A ver qué más podemos grabar. Entonces ahí no nos venimos. Por ahí estamos en todos. Pues ahí estamos para todo. Sale, María. Aquí andamos. Ahorita en el jardinazo de Jerez. Ahí está. En el jardinazo de Jerez. Y de regreso. Mi gente, mi gente. Buenas, buenas, buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. Donde quiera que se encuentren y vean este video en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Aquí vamos en la Vicente Guerrero. Seguimos, seguimos por las callecitas de Jerez, Zacatecas, señor. Aquí vamos, caminando. Ahí está la agencia de viajes de los jerezanos, los bases de los jerezanos, aquí donde llegamos. Aquí, Merito. Aquí está, miren. Aquí está. Sale, chicos. Bueno, mi gente. Ahí seguimos al ratito transmitiendo. Aquí están los chicos. En Jerez, Zacatecas, aquí estamos en Jerez, Zacatecas, aquí estamos en Jerez, Zacatecas, aquí estamos ahorita, chicos, en Jerez, Zacatecas. El 19 de diciembre del 2023, por aquí andamos en Zacatecas, las mujeres, de fracas, ahorita. Aquí andamos ahorita. Este es el Jardín. Y así se ve ahorita. ¿Sabes? Así se ve ahorita a la una de la tarde. Muy bien, chicos. Seguiremos grabando en un ratito más a ver qué más grabamos. Pues, chicos, aquí andamos en las calles de Jerez. Ahorita vamos en la calle Culebrilla. Culebrilla. Ahí está. Aquí vamos caminando. Sale. Si se ve ahorita, no sabemos si vaya a llover. Se ve medio nublado. Pero bueno. Allá está la escuela López Velarde. Y pues, bueno. Aquí vamos, chicos. Aquí vamos, aquí vamos, mi gente. Vamos por la Culebrilla. Bueno, es la calle, así se llama, ¿ok? Así se llama la calle Culebrilla. Aquí vamos a media calle. Para que vean las casitas. Vean las calles, cómo están. Qué bonito. Y así está la cosa, mi gente. Así está la cosa ahorita. No sé si vaya a llover. Pero está medio nublado. No está haciendo frío. Está el clima, Culebrilla. Y estas son las callecitas. Del famosísimo Jerez Zacatecas. Miren. Qué tal el piso. Estas son las callecitas, así. Estas son sus callecitas. Miren las banquetas. Están muy, muy pequeñitas. De tiro pequeñitas. Seguimos todavía en la Culebrilla. Ahí dice calle Culebrilla. Y acá pues esta calle, no sé realmente cuál sea, pero... Estrella. La estrella. Y esto supuestamente era un molino antes. Esto que está aquí era un molino. ¿En qué año sería? No sé, pero... Era un molino. Y aquí seguimos. Seguimos avanzando, mi gente. Ahí están las calles. Las paredes de adobe. Y bueno. Bueno, mi gente. Que vamos a llegar a la calle Tres Cruces. Esta es la calle Tres Cruces. Y la Culebrilla. Si se van así como para allá. Allá y para acá, vueltas. Está el... Lo que es el jardín, el centro y eso. ¿Ok? Si se van como para acá. Pues no sé qué queda para acá. Pero pues termina de haber algo. ¿Verdad? Pero aquí es. Esta es la Tres Cruces. Sale. Sale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Chico, chicos, 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 mi gente, mi gente, chicos, aquí andamos, aquí andamos 24 de diciembre del 2023, aquí andamos en Jerez, aquí estamos en el kiosco. Hoy es 24 de diciembre, hoy es 24, aquí estamos, pues, estamos dando la vuelta aquí por el jardín, está un poquito frío ahorita, un poquito frío solamente, pero aquí seguimos, aquí estamos, chicos. Ahora vamos a ir para allá adentro al parquecito, digo, adentro. ¿Cuál es? Entonces, hoy es domingo, domingo, mi gente, domingo 24 de diciembre del 2023. Entonces, aquí está, aquí estamos, aquí está, aquí estamos en el jardín, así se pueden entregar los instrumentos. Esta es la descripción de la tarde Así se ve ahorita ¿Qué quieres? Sáquate que es Seguiremos grabando señores ¡Suscríbete al canal! Sáquate que es Esta es la escuela Ramón López Velarde Pues mi gente Seguimos por las calles De Jerez Aquí seguimos Transmitiendo para todos ustedes Desde Jerez, Zacatecas Vigente 24 de diciembre del 2023 Y pues bueno Aquí seguimos todavía mi gente Transmitiendo desde las calles de Jerez, Zacatecas Pues esta es la escuela Ramón López Velarde Pues otra vez chicos, otra vez Otra vez mi gente Estamos en tres cruces Pues otra vez Vigente Vigente Dejamos Vigente El Espíritu Santo Pues bien mi gente, mi gente, 25 de diciembre de 2023, ahorita son las 3 de la tarde y así estará ahorita aquí en Jerez. Ahora un poquito frío, ahorita está frío, 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 ahorita. Así se ve el panorama aquí, pero pues si está frío, sí. Vale. ¿Y las morañas desde el cerro? ¿Y las morañas? ¿Y las morañas? ¿Y las morañas? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.